Ellos la entran diariamente a comerse aquí todo lo que se ha sembrado. Entonces cuando tú lo descubres te dicen que la están sacando. Pero es que la vaca continuamente saben cómo entrar y se sienten confiadas. Porque siempre la entran a comer en los patios de los vecinos. Destruyendo todos los patios, toda la cerca. Esa es la realidad continuamente aquí. Aquí el agricultor urbano. Con su matica higo que no acaba de arribar. Tengo que ponerle esto para que no se mueva. Y entonces ya lo picamos todo el tamaño. La masa de guayaba les va a hacer que cuando tú vengas a ver va a ser un balto dulce. ¿Por dónde se ha escuchado? Por aquí. Córtale un pedazo Nelly. Córtale un pedazo. Dice que piso nueve. A ti mismo. Ya vamos mejorarlo. Vamos a pintarlo. No, 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 no. Quíntame aparte ese cali de YouTube. No, 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 no. Yo. Si, yo lo que quiero hacer lo de madera. ¡Qué rústico, papá! Ellos lo abren, ellos tumban el cabello de silla, después dicen que fue la vaca. La vaca va a tener un alicate para romper eso ahí y hacer ese hueco. Si la vaca lo hubiera roto, hubiera roto la seca completa, no un pelo del alambre para pasar. Pon tres palos para saber si son la vaca o son ellos que lo abren a ver qué pasa. ¡Papá! Trae un palo, mira, le está comiendo la yuca que sembraste. Ah, no, están todas en el sembrado, mire. Mira, mira, los kimbombos, mire. Todos se lo están comiendo. No, no, no es fácil, porque... Entonces, mira, el trabajo es inútil. Le tiran la vaca para acá, para que coman aquí. Este es el país de los salvajes, viste. A nadie le importa, cada uno resuelve su problema. Y no se valora el trabajo de nadie. Entonces, tú le haces algo a la vaca y tienen que ir para la policía tú. Pero ellos no ven lo que están haciéndote. Ten cuidado, mamá. ¿Para dónde va ahora? Los que la sacaron a comer ahora están escondidos. Y nadie se atreve a dar la cara ahora. Míralo. 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 ¿Tú estás preocupado, compadre? Si tú estás viendo la vaca hace rato acá adentro. Ahí mismo, mira, pegó a la cerca. Mira. Mira a la cerca. Y disfrutando cómo la vaca acaba con el sembrado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y tú estás velando ahí. Tú estás mirando la vaca comiendo acá adentro y no hace nada. ¿Por qué tú no la tiras para otro lado? ¿Por qué no tiraste la vaca para otro lado? ¿Eso es justificación? ¿Eso es justificación? Ah, que yo estoy bien. Y tú estás jodido. Por eso estamos como estamos, ¿ves? Mira como estamos. Porque ya... Tú estás bien, yo estoy jodido y tengo que joder a ti. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué él está acá adentro? ¿Por qué él está acá adentro? ¿Pero por qué tú estás aquí adentro en la propiedad? Mira, yo estoy sacando la vaca. Sí, pero ¿por qué voy a ir? Sí, pero mira, yo estoy ahí. Miren. Eso es lo que es estar metiendo la gente acá adentro. Después hacen todo lo que le da la gana. Y hay que creerle. Estando aquí, estando aquí, aquí no estoy pidiendo nada. Pregúntale a él. Ahora, yo quité y vamos allí para que usted vea que afuera, mira, hay un plátano que se llevaron. Se llevaron un racino de plátano. Sí. Y dejaron las huellas ahí. No se metan más aquí, no se metan más aquí porque voy a llevar el video a la policía, ¿oyó? Se lo estoy advirtiendo. Se lo estoy advirtiendo. Se lo estoy advirtiendo. Lo voy a llevar. Ah, bueno, lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Está bien, ok. Lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Y ya. Porque ya demasiado. Te hacen lo que le da la gana. Bueno, ya, saca la vaca y ya no hay más que hablar. Ya, ya. Esto es una situación diaria. diariamente se vive esta realidad no hay respeto se meten en el patio acaban con lo que uno ha sembrado y ya, no pasa nada hay que aguantarlo no hay ni ley ni respeto si te quejas, te amenazan tienes que siempre aguantar y aguantar callado porque ya, esa es la realidad en que vivimos pero ahí están acabando entonces con el patio ahora del otro vecino destrozándole los plátanos me habla acerca del vecino también de Baratá por eso es que la gente ya no quiere sembrar están todos los patios ya perdidos porque mientras más tú te esfuerzas en trabajar vienen y a destruirte y a robarte no, 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 no no, no, no